Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy va a ser uno de mis conversatorios de los miércoles y tengo hoy un la grata, el grato honor de tener como invitado a mi profesor Luis Sabater y nos reencontramos después de 38 años. Entonces, bueno, en cualquier momento él se va a conectar. Voy a estar pendiente por aquí. Ojalá que tenga una, que muchos nos acompañen el día de hoy porque considero que es una oportunidad muy especial de conversar con alguien que fue tu profesor de diseño en mi querida Universidad Simón Bolívar. Y bueno, estamos bien felices de compartir la misma universidad porque de hecho Luis se graduó en esa misma universidad antes que yo, por supuesto. Pero digamos que compartimos el mismo deseo, la misma conexión con nuestra universidad. Ya en cualquier momento se conecta Luis. Vamos a ver a Lilian. Muchas gracias, Lilian, por acompañarnos. De verdad que tú siempre eres muy consecuente con nosotros. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ah, y Augusto, Augusto Oliveira. Gracias, Augusto, por acompañarnos. Ya en cualquier momento déjame ver si se conecta. Ah, el amigo Caive. Caramba, qué bueno. Mañana nos vemos, amigo Caive. Déjame ver que todavía no se ha podido conectar Luis. Déjame a Lela, Lela, bienvenida. Qué bueno, qué bueno que nos estás acompañando. El día de hoy va a ser especial, como estaba diciendo al principio, porque me voy a reencontrar con... Bueno, ya me reencontré con él. De hecho, este conversatorio-entrevista es producto de ese reencuentro. Hace ya como 15 días aproximadamente que me conseguí. Ya aquí está conectado Luis. Qué bueno. Ya le voy a dar entrada a Luis. En cualquier momento aparece, aparece Luis con nosotros. Qué bueno. Gracias a todos los que se están conectando temprano, porque van a disfrutar de este encuentro, tanto como yo. Aquí está Luis, ya. Hola, Luis. Caramba. Hola, joven. Margarita, gracias. Margarita Bellorín, mi gran amiga. Qué bueno que se está conectando. Hola, Luis. ¿Escuchas? Perfecto. Hola. Qué bueno, qué bueno, Luis. Seguro. Si te puedes poner un poquito más atrás mejor, para que se te vea, que esté como muy cerca. Exactamente. Y baja un poquito la cámara, para que quedes en el centro, como estás como muy abajo. Eh, perfecto. Perfecto. Perfecto, Luis. Sí. Vamos a ponerle un... Vamos a ponerle un pivote aquí, para que ahí se mantenga. Claro, es que ese soporte está en fase de diseño todavía. Ahí es el... Así. Sí. El del tripo ya está listo. No, no, es que salió una. Ah, oye. No, lo puse en tuerca. Bueno, ya vamos a comenzar, porque si nos ponemos a hablar de nuestro tema de diseño, nos quedamos aquí para la hora. Bueno, bienvenido. Bienvenido, Luis. Seguro. La verdad que estoy súper complacido de que haya aceptado la invitación. Y de acuerdo al protocolo que siempre hago en estas reuniones, voy a dar el título. Primero, nuestro conversatorio o entrevista de hoy se llama Reencuentro con mi profesor de diseño después de 38 años, que se dice fácil, pero 38 años es un buen tiempo. Y después de dar todo el recorrido, voy a dar yo una pequeña introducción que va a ser justamente la primera, el primer tema. Vamos a concentrar nuestro conversatorio, Luis, en básicamente cuatro temas principales. Uno de ellos es las causalidades de un encuentro, porque todos los encuentros y los reencuentros tienen sus causalidades. Después vamos a hablar un poquito de qué ha pasado. Bueno, una hora no da chance o el tiempo que tenemos disponible para el tema. ¿Qué ha pasado en 38 años de la vida de Luis Abater? La tercera pregunta, muy relacionada con su especialidad, ¿por qué la creatividad y la comunicación como estrategia? Y bueno, vamos a finalizar con una pregunta difícil, porque a Luis le gustan las preguntas difíciles. ¿Cómo visualiza Luis Abatera al futuro? Un profesor que toda su vida y hasta en la actualidad, porque me consta, está trabajando en diseño, yo creo que es la mejor pregunta que se le puede hacer es cómo visualiza un diseñador, cómo visualiza el futuro. Entonces, bueno, voy a dar una pequeña reseña, me hubiese gustado recortarla, pero tiene todos los temas muy interesantes con relación a la experiencia de Luis Abatera. Y voy a leer por aquí. Luis Abatera es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar y se graduó justo el año en que yo entré, es decir, el año 1976. Tiene un máster en Aston University, en Birmingham, Inglaterra, en diseño, en ingeniería mecánica, mención diseño, en el año 77. Fue profesor de su alma mater, es decir, la Simón Bolívar, de metodología del diseño e ingeniería mecánica, en ingeniería mecánica desde 1977 hasta el 2007. O sea, que tiene 30 años, nada más y nada menos, estuvo dando clases. Ha sido un eterno cuestionador y es una de las cosas que más me han gustado de Luis. Un eterno cuestionador de la educación formal y hace preguntas tales como ¿qué es lo que realmente estudiamos nosotros? ¿Cómo resolvemos un problema? ¿Qué sucede cuando él dice debemos encontrar muchas soluciones? Una pregunta que de alguna manera es una afirmación porque realmente las debemos encontrar. Y orientó su carrera durante 30 años, como dije anteriormente, en la universidad. Fue diseñador y ejecutor de concursos de creatividad. Hizo 80 competencias durante su carrera. Y habían temas así como vamos a ver cómo se hace para pelar un cambur pero a 6 metros de distancia. Después de dejar caer una vela encendida desde un tercer piso y que permanezca encendida al llegar al suelo. Imagínense eso. Eso no aparece en Google. ¿Verdad, Luis? Dejar caer un huevo de gallina desde un tercer piso sin que se rompa al llegar al suelo. Y después el otro tema que me parece súper ingenioso es quitarle la cáscara a un huevo sancochado a 3 metros de distancia de tu mano. O sea, que hay que ingeniarse la base como se le saca la caca. Pero bueno, eso es como para que hagamos tres programas pero bueno, hoy vamos a concentrarnos en estas cosas. Él considera que existen distintas formas, usos y maneras de pensar y actuar cuando se diseña y resalta la importancia del director, del guía, el guía ese que organiza y modera el proceso el cual nunca da su opinión personal y sigue unas normas para no prejuiciar justamente a los participantes. O sea, que él simplemente está como moderador del proceso. Le da particular importancia a la comunicación. propone con énfasis hacer preguntas abiertas, esas que no se responden con simple sí o no. Son esas preguntas que cuando tú las haces generan otras preguntas, por eso es que se llaman preguntas abiertas. Cuestionándose con la manera de lo que se debe hacer para llegar a un verdadero acuerdo ofrece alternativas para la negociación efectiva y ahí está la comunicación que lo vamos a hablar un poquito más adelante. se mantiene en constante búsqueda de soluciones y el descubrimiento de los prejuicios involucrados en dichas soluciones. Y de hecho, tocando este punto, les pido por favor a los que nos están escuchando que busquen papel y lápiz porque justamente hablando de esos prejuicios involucrados le va a poner una una trivia. Le va a poner, le va a proponer, entonces, con desafíos como conseguir distintas maneras de dividir un cuadrado que creo que es una de las cosas y otra mucho más forza el uso del pensamiento lateral y la parte derecha del cerebro. Finalmente, Luis Abater en el año 2005 con el concurso IDEA fue galardonado en el proyecto con colector solar para pasteurización de agua. O sea, que ahí tienen una idea más o menos de todas las cosas que ha hecho Luis y bueno, y de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, bueno, Luis, sin más preámbulos, te doy una formal bienvenida. Me encanta de verdad que estés con nosotros y yo voy a dar una pequeña introducción. cómo me conseguía mi profesor de diseño que de paso fue el tutor de mi tesis de pasantía y fue justamente el reencuentro que tuvimos en la universidad a propósito de todos los trabajos que se están haciendo para ver si logramos recuperar, que lo vamos a lograr y a raíz justamente de un contacto a través de otro compañero, un buen amigo de Ernesto Ruiz que su vez amigo de otro gran amigo que es Carlos Uranga se hizo ese enlace porque Carlos vive ahorita en España y Ernesto está aquí en Venezuela pero en Valencia. Logramos esa triangulación y logré conseguir a Luis otra vez. Entonces, bueno, bienvenido Luis. Esas son las causalidades de un encuentro, conseguirse con el profesor mío de diseño y realmente me parece que es una oportunidad de oro para hablar con él. Si quieres, cuando quieras me da un go y empezamos a hablar un poquito. Adelante, bienvenido. acerca de lo primero que voy a hablar es un tema que tengo escrito hace pocos meses realmente. Siempre lo he pensado pero no lo puse limpio. Cuando vamos al colegio salimos, el sitio más bonito para estudiar es el preescolar. Porque te vas a hacer lo que te haga. No te ponen a aprenderte de memoria nada. En lo que tú llegas al primer grado formal ya empiezas a estudiar cómo resumen el problema. Te enseñan a sumar, después te enseñan los números enteros, después te enseñan los cuadrados o decimal. Bien, la suma nada más tiene 1800 años antes de Cristo de existencia conocida por los antropólogos. O sea, que es un problema que se resolvió hace casi 4000 años para eso lo estudiamos. Tenemos que estudiar y aprendernos los números de memoria. Que es lo que pasamos a bachillerato que pasa exactamente igual. Pero hay química, física, geografía económica, y otras cosas que te distraen un poco. Ah, te metes en un laboratorio de química y agua nasal aburrada y cosas así. Cuando llegamos a la universidad es exactamente lo mismo pero con muchísimas más materias y con cinco decimales. En todas el factor común el factor común es que los problemas son resueltos y en los exámenes si tú quieres pasar tienes que resolverlo como dice el profesor. ¿Está equivocado o no? Porque él es el que pone la nota y ya está. Si tú no lo haces como dice él está rafado. Entonces tienes que tener esos pendientes. Ahora, yo agarro a los muchachos en quinto año no me dejan agarrar los años. Por eso precisamente porque yo empiezo la clase diciendo un problema está bien resuelto cuando conseguimos muchas soluciones. Ellos me dicen que sí por respeto pero no me creen porque ellos están acostumbrados a la y a la que dice el profesor y no hay más. examen incorrecto está rafado. Entonces cuando empezamos ¿cómo hago yo para que los locos entiendan que tienen que tener muchas soluciones? Y se nos ha cumplido el bendito concurso. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner con una liga de oficina la acción fuerte como la edad de la vida de cinco bolívar el que llegue más de dos ganas. sol, pero bueno, ¿cuál es el problema? Que no está en Google, que no está en Internet, que no sale en el libro de física. Entonces, la enciclopedia británica tampoco y en la salvamento. Entonces, tiene que por fin pensar con los materiales de ese entorno cómo resolver ese problema. Bueno, los muchachos, la mayoría, se han medio metro, diez centímetros, 70 centímetros de fuerte que llegaban más lejos. Hasta que llegó uno, fue para una china con una liguita de oficina, lanzó esa broma y se fue en 45 metros. ¿25 metros? No, mentira. Sí, le agarró una pelota de goma, la picó por la mitad, metió el fuerte en el medio y lanzó la pelota. Y la pelota se fue para el diablo adentro. Entonces, ¿qué dice la gente por sus prejuicios? Eso es trampa. ¿Trampa por qué? No lanzó el puente con una liga. Sí, ¿por qué es trampa? Es que en la pelota y ¿por qué pone la pelota? Porque le da la gana, porque se le ocurrió y la llevo en la bandera. Ahí, ellos ven eso y dicen a caramba, si es verdad, tiene que haber muchas soluciones porque ellos ven que uno a este se le ocurrió esto, a los otros se le ocurrió otra cosa completamente distinta, a los otros se le ocurrió otra más y por ahí te va. O sea, y muchas de ellas funcionan. El campanero Gau nos dice que hay un grupito muy bueno, un grupito muy malo y uno más o menos. Eso es lo que sucede en todas esas actividades. Hay unas soluciones que dan pena y hay unas que dan alegría y otras más o menos. La mayoría son ahí, ahí. Bueno, ¿por qué tengo que tener muchas soluciones? Al final me preguntan. Sí, profesor, ya vimos que hay muchas soluciones, pero ¿para qué tantas? cuando yo tengo un problema, el que me pone el problema me dice no tengo sino tanto real, tiene que ser bien bonito, lo más importante es que funcione bien, no importa lo que cueste, etc. si yo diseño un bisturí para un cirujano, tiene que ser ergonómico, que es fácil de agarrar, que él no se corte con el aparato, pero que corte perfectamente. Exactamente. El límite está ahí. O sea, la apertura, la herida que... Exacto. Entonces, ahora, si yo voy a diseñar un frasco de pintura de uña, ahí no importa la eficiencia ni la exactitud, ahí lo que importa es la apariencia estética, eso es lo que ven. Aunque adentro tenga harina con alcohol y tinta, está bien, pero lo más lindo que hay que presentar es el frasco. ¿Por qué? Porque es muy importante para ese tipo de producto. Entonces, la apariencia estética es buena en un momento, pero el costo es muy importante en otro, o la seguridad de manejo, etc. Entonces, cada problema tiene un grupo de especificación. Si yo tengo muchas soluciones, que es lo que digo, yo puedo escoger cuál es la más barata, cuál es la más bonita, cuál es la más eficiente, y ver cuántas me quedan que más o menos cumpla, la que mejor cumpla, será la solución que yo escoger en ese momento. Cambian las condiciones del momento, cambian las especificaciones, cambia la solución que voy a buscar. pero tengo muchas soluciones. Ahora, ¿por qué la gente no consigue muchas soluciones? ¿Por qué se trampa? Precisamente lo que hablábamos al principio, tú tienes prejuicios que no te das cuenta de ellos. Simplemente cuando vas a pensar en algo, tu mente se va por ahí. ¿Por qué? Porque es lo que tú conoces. Exacto. Como tú has visto que lo hacía tu papá o tu abuelo o lo que sea, o es como la cervecita. Entonces, eso que ya conoces es lo primero que te ocupa. Pero mira Luis, para poder dar la solución al final, ¿por qué no presentas la opción esa, la pregunta esa que me comentaste que ibas a hacer para lo que se necesita lápiz y papel? Y aprovecho de saludar a la profesora Marta de la Vega, que fue profesora de la Cibó Bolívar también, que está acompañándonos hoy. Y a John Smith también. Bienvenido, John. Por supuesto que la conozco. Bienvenido. Bueno, mira, yo tengo aquí un problemita bien sencillo, realmente, pero va a demostrar todos los tonterías que he hecho hasta ahora. Yo quiero que ustedes agarren un lápiz y dibujen dos cuadrados, uno al lado del otro. Dos cuadrados a mano alza, no importa. Entonces, al cuadrado, al primero le ponen un uno y al segundo le ponen un dos. Cuando terminan de dibujar, ahora vamos a esperar que lo dibujen rapidito, dibujan cuadrado, le ponen el uno, dibujan cuadrado, le ponen el dos. Perfecto. Van a seguir mis instrucciones al pie de la letra y cuando yo diga ya, tienen que resolver lo que yo pedí. ¿De acuerdo? Sí, ya seguramente. Creo que ya todo el mundo que me está oyendo de Eteresula y ya tienen su cuadradito. Bueno, entonces, cuando yo diga ya, me dividen el cuadrado número uno en dos partes iguales. Ya. Rápido. Levanten el lápiz. Eso lo digo yo mientras se levanten el lápiz. Este es un conversatorio con dinámica y todo. Segunda instrucción. Segunda instrucción. Cuando yo diga ya, dividen el mismo cuadrado número uno en cuatro partes iguales. Ya. Levanten la mano. Ok. Ahora les vamos a dar diez segundos para que dividan el cuadrado número dos en siete partes iguales. Arranca el tiempo. Son diez segundos nada más. Pero yo hablando para ir a él. Entonces. Van ocho, nueve, ya, ya los diez segundos. Yo creo que son por la experiencia que tengo porque lo hacía todos los trimestres. Pocos son los que llegan a unas soluciones. Ustedes tienen soluciones posibles cuando dividen el primer cuadrado en los dos cuadrados en partes iguales. En general, la mayor parte de la gente opta por aquí. Primero divide con una vertical y después con una horizontal. Otra hace una diagonal y después la otra. Esta se ve menos. ¿Por qué? Porque como es inmediata, esta se hace con tres líneas en vez de dos. Exacto. Para llegar a dividir en cuatro partes iguales. Entonces, pero por esta es la menos frecuente. Se consigue dividir el cuadrado en siete partes iguales. Y es una tontería, por favor. Son seis líneas horizontales o verticales para dividir un objeto en siete partes iguales. Sí, se ve. ¿Lo ven? ¿Por qué no se llegó aquí? ¿Por qué no se llegó aquí? Porque usaron esta forma de pensar. Súbelo un poquito más, Súbelo un poquito más, Luis. Esta. Súbelo un poquito más. Que se ve aquí. Exacto. Usaron aquí. Usaron esta forma de pensar o esta forma de pensar. El poquito de gente que arrancó así, puede ser que haya llegado y tampoco lo creo. Porque cuando te dicen un número impar ya te volvieron algo. estos son prejuicios del problema que se te forman aquí. Y tú tratas por ahí para resolver el nuevo problema. Pero para resolver esto, para hacer esto, exactamente, no sirve ninguno de todos. ¿De acuerdo? Ahora, ya saben que es un prejuicio. es una forma de resolver o una forma Mira Luis, aquí dice Héroe Solís por tener la cabeza cuadrada. Pone la solución así. Por tener. Ay, Lilian también puso buen ejercicio. Buen ejercicio, buen ejercicio. ¿Por qué? Exacto. Porque te demuestra que sí hay prejuicio. Te demuestra que cuando te obligan a prejuicio de otra manera, tú te vas por lo que conoces y tú lo que acabas de resolver es el cuatro. Dos y el cuatro. Con el siete no no está no está ahí como te doy el tiempo. Cuando te quito el tiempo, entonces más más te vas a prejuicio y menos lo resuelves. Ahora, piensen, piensen. No, 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 es que Ernesto es el que tenía una dirección de Instagram. No lo identifiqué. Ernesto es hérois Solís 5853. Saludos, Ernesto. Qué bueno que nos acompaña. Sí, está. Ok. Esto, eso es prejuicio. Tenemos que aprender a quitárnoslo. Entonces, otra pregunta que se hace junto con este, con, en esta, en esta misma clase es, ya tienen cuatro formas conocidas de dividir en cuatro partes iguales. Ya las ven ahí. Ahora digan, ¿cuántas más soluciones habrá? Mira, Luis, eso vamos a dejarlo de tarea. Eso dejamos de la tarea después que me manden los resultados a mí. Porque si no, no vamos a hablar de lo que has hecho tú en 38 años, vale. Ya llevamos media hora el programa para que nos cuentes de tu, de tus sabáticos en Australia y todo eso que está bien y yo, y lo, y lo otro lo ponemos de tarea. ¿Qué te parece? Entonces, me digan cuántas formas hay para dividir un cuadrado en cuatro partes iguales. Que me digan un número. Ya llevan cuatro, serán dos, diez más, cien más. Ok, que nos pongan, que nos pongan en los comentarios. Ya está, ese. Ok, y entonces nosotros vamos a continuar con nuestra conversa. Luis, ¿qué te parece? ¿Qué ha pasado en 38 años de Luis Sabater? ¿Qué ha pasado? Perfecto. Bueno, mira, este, varios, unos cuantos sabáticos, uno de los mejores, lo hice en Italia, una fábrica de máquinas de control numérico, más grande que mi casa. Con unos maquinones impresionantes, y llegó el diseñador de las máquinas, era un italiano que cuando tú lo ves no te cae. Caramba. Pero el señor, yo como que le causé curiosidad, y me dijo, ¿usted Sabater? Me lo dijo en castellano. Venga, siéntese aquí frente a mí. Bueno, mire, el jefe, dice, ¿cómo no? ¿Qué quiere? No, no, es que vamos a hacer unas pruebas de un prototipo la semana que viene y yo quiero que usted las vea. Era un prototipo de una mesa de banco de 62 toneladas de agarro. a tres metros de distancia abrir un agujero como de cuatro pulgadas y que la mesa no se moviera en una mica. Eso era trabajo. me metió un puñal, mi esposa venía conmigo, estábamos en Piacenza, en Norte de Italia, y me dijo, mira, esta noche me hablo. Me metió un puñal y tengo un viaje de cálculos y cosas y en italiano además. O sea, que vamos a... Llego tempranito y tengo la gran... un suerte. Arranca la prueba, la prueba más dura y se me ocurre preguntarle, como yo trajo diseño creativo y ellos hacen diseño de máquina, nada más. Se me ocurrió ir a ver cómo era el sistema de... de qué tamaño era el motor. Lo primero que hice fue tocar el motor a decirse calentado. Entonces, el ingeniero se me quedaba bien. ¿Qué pasó? No, no, nada. Todo bien. Eso era el motor, la bomba, que sacaba 62 casi capilar toneladas cada uno la misma. Eran 62 toneladas. Entonces, no, le digo yo, es porque si se calienta, esto está subdimensionado. Si está demasiado frío, está por dejar. Pero eso se sabe como un amperímetro, no tendrá ninguno. Entonces, el hombre empieza a gritar, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Ay, perdón, mire, yo no sé de entender. No, no, que por qué no se me ocurrió hace 30 años. Imagínate que era el diseñador en la máquina. Entonces, oye, pero en electricidad, ellos no, ellos llaman al ingeniero electricidad para que pongan el motor, pero no se meten. Aquí, en este país, hay que meterse. Entonces, todos te acostumbrados a la arreglar la tarjetica electrónica porque no hay más nadie. O sea, te tienen que convertir de alguna manera en toderos. No sé. La verdad. El hombre tuvo la a mí, exactamente. Entonces, el hombre tuvo la la gentileza de escribir el informe y echame la culpa a mí de la compra de los amperímetros porque agarró al segundo a bordo y le dijo, por favor, yo quiero un amperímetro en cada motor en este taller. ¿Por qué? Porque quiero ver si se está bien dimensionado o no. Debe trabajar en el amperímetro del régimen, punto. Pero, a él no se le ocurrió. Bueno, eso lo va a hacer lo del electricismo. Lo del su cuenta muy bien para decirse porque el motor sí estaba en régimen. Claro. Pero yo lo tocaba para decir era verdad. Entonces, eso fue precioso. El señor este hablaba como era un señor mayor que estudió latín y griego cuando estaba en primaria. Hablaba 11 idiomas. Hablaba alemán, ruso, yuguelo, italiano, inglés, italiano, él hablaba como yo en castellano. Y yo le decía a veces, hábleme en italiano. Claro. Y yo, tengo que practicar. ¿Y cuánto tiempo estuviste ayer en Italia? Luis. Todo lo hacía, pero... Guau, qué privilegio. Seis meses. Seis meses. La jarencia tuvo la onda cuando le llegó el informe, por eso fue recién llegado. Que yo estaba en un hotelito y me consiguieron un apartamento cerquita de la fábrica con farmacia y automercado y me dieron no, mire, todo. eso fue una experiencia. Este ingeniero, Carlos Andrioli, uno de los mejores que yo he conocido por la capacidad que tenía ese hombre para hacer unos maquinones. Ahora ya sé que Mandel estaba haciendo robótica. Estos eran control numérico. Estos eran control numérico, pero ya Mandel está pasada de categoría. Imagínate. Son máquinas que se echen ellas mismas. Claro, es que me imagino, me imagino, Luis, los cambios desde que tú te graduaste hasta ahorita. Oye, bueno, más o menos lo mismo que digo yo también. Son saltos cuánticos realmente, ¿no? ¿De qué han pasado en eso? Bueno, mira, entre otras cosas también he tenido que estudiar electricidad. He tenido que estudiar magnetismo y he tenido que hacer electrónica. ¿Por qué? Porque no había. Entonces, fui a hablar con una, este es un cuento muy bueno de esto, de este tiempo. Me piden hacer una máquina y la máquina original tiene un motor, un reductor, primero un transformador, un puente de dios para poner corriente directa, el motor de corriente directa con una caja de velocidad con engranaje de plástico. La caja que le disminuye la velocidad mueve una viera manivela que hace un movimiento de va y ven para poner las bolsas de donación de sangre y que se balanceen con el objeto de que el anticoagulante se mezcle con la sangre que viene. Ese balance mezcla que la sangre no se echa a perder se tiene que batir. Las diez máquinas del barco municipal de sangre de Caracas estaban echadas a perder. La hija de la directora, la hija de la directora, compañera de trabajo del departamento, no la conocí, se vino después. me dice, mira Luis, tú no hablas con mi mamá porque tienes un problema allá de ese qué. Voy, hablo con la señora, me enseña lo que pasó, veo diez máquinas echadas a perder y que yo no las podía comprar, pero era muy cara. Entonces le digo, mire, permíteme que me lleve una, la llevo para la universidad, me llevo en el laboratorio, abro las máquinas y los engranajes de plástico ¿por qué? Porque las enfermeras cuando van a tomar las notas, paran la máquina con la mano y empiezan a apagarla. Están donando y ella va a copiar el nombre del señor y cuando la tranca, se rompe. Ok, le vimos la misma rota y me hago un grupo de diseño para estudiar. Era simpático, eran cinco muchachos en un grupo y todos los demás del salón alrededor viendo y oyendo. Pero yo y yo trabajé con esos cinco nada más para que ellos vieran cómo se trabaja. Excelente. Entonces hace diseño un grupo. Establecemos la necesidad y definimos el problema y sacamos las soluciones que ya tenemos. Todos habían estudiado más o menos cómo son las fichas y lo que hacían era repetir lo que habían dicho. Habían visto un motor, un reto. Era simplemente poner todas esas piezas juntas. Es ok. Era que todos eran pacientes juntas. Exacto. Entonces, cuando todos hablan y dicen su idea, ya eso no los presiona. Ahora van a colaborar. Si no los dejan hablar, no pueden, no, 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 no forman parte del grupo. Porque ellos tienen una idea y la quieren decir y hasta que no la dicen no se callan la ojo. No participen. Perfecto. Vamos a que todo el mundo me diga lo que quise. Una cantidad de cosas repetidas perfecta. Entonces, le digo, bueno, ¿por qué hay que batir la sangre? Vamos a establecer la necesidad. Ok. Hay que hacer que la sangre no se coagule. No hay que batir la sangre. Hay que hacer que no se coagule. Esa sería, esa vendría siendo la premisa del diseño, correcto. ¿Cómo lo que la premisa es cómo hacer que no se coagule la sangre? Después empezamos a descartar cosas y vemos que sí, que hay una, hay una limitación que tenemos. El anticoagulante que se consigue viene dentro de unas bolsas de adornación. Punto. Entonces, ok, entonces hay que meter sangre aquí. y agitarla para que se mezcle bien porque se empieza a llenar, la última que entra no toca el anticoagulante que se quedó abajo. Si la agita, todo el anticoagulante se distribuye y la sangre, medio litro de sangre queda a su sangre. Llegamos y sí. Ok, entonces mire, este, hablamos con un hematólogo, hablamos con una cantidad de gente, buscamos información y entonces nos reunimos a conversar. Empeza la conversación y entonces, bueno, mira, háblame de la sangre. ¿Por qué se mueve la sangre? Entonces sale uno, este, bueno, profesor, corazón, hay que hacer corazón. Un sistema de doble válvula con una cosa que llaman mitrales, otra que válvulas órticas, un proceso de ser. Y entonces, entonces le digo, vamos a hacer un empatito, eso es un corazón. Siéntanse un corazón. Fíjense sus sensaciones. Ay, yo soy el rey, si no me muevo yo, no se mueve nadie. Y el otro dice, no, yo soy un esclavo, yo sé por qué está golpeando todo el día, haciendo funciones. Hacen empatía. Dentro del sistema, paséte lo corto, porque el tiempo nos mata. Entonces le digo, mira, este, otra, este, ah, una cosa, una paradoja del corazón, es un sistema continuo de movimiento de sangre, a partir de un movimiento intermitente. Lo latido. Lo expulsó el corazón. Entonces le digo, el sistema sanguíneo, es una continuidad intermitente. Continuidad, intermitencia, eso es lo que realmente pasa. A partir de los latidos, de los pulsos, hay un movimiento continuo. Entonces, vamos a cambiar el tema. ¿Qué es una continuidad intermitente en otro aspecto del mundo? Entonces sale un loco por ahí, eso era el día y la noche, el día y la noche es continuo, pero es intermitente, un momento ilúgico. Está bien, ¿y eso por qué pasa? No pasa porque, porque la tierra da vuelta, hay rotación, y porque se mueve, cambia la duración, porque hay un movimiento elíptico, elíptico, como elíptico, hay traslación, hay traslación, ¿viste? ¿Y eso qué lo maneja? A las fuerzas gravitatorias, a las fuerzas gravitatorias. Esas son las últimas cuatro palabras que hay en la conversación. Y le digo, ok, ¿de qué estábamos hablando? Se habían olvidado de todo. Hablábamos tantas soquetadas, aparentemente soquetadas, que ellos se habían olvidado de la maqueta mezcladora de sangre. Y sale, ah, sí, 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 ok, entonces, yo quiero una mezcladora de sangre anticoblante, pero con estos cuatro principios. Quiero que tenga fuerzas gravitatorias, rotación, traslación, y órbitas elípticas. Y se lo dejó un ratito. Pasa un ratito, y sale un loco, y dice, profesor, una cuna. Una cuna, rota y se traslada. Sí, es verdad. Y las órbitas elípticas, la parte de la cuna, la parte de la cuna, puede ser una elipsia, acostadita. Es, ajá, me falta la fuerza gravitatoria. Sale otro. Ah, pero las magnéticas se parecen mucho. Oye, sí. Entonces, sale otro más, y dice, si yo pongo un imáquil, un eléctrico imáquil, cuando le doy corriente, póta la una para allá. Y cuando se devuelve, no le hago nada. Y cuando vuelve a pasar un áquilo, vuelvo a dar. Le doy una intermitencia. Oye, qué bueno, ¿no? Para un movimiento. Ah, caramba. Sí. Entonces, empezamos a hacer pruebas, vamos al laboratorio, empezamos con un mecano muy bonito que hay allá, empezamos a hacer un modelito, y yo me voy a hablar con los electrónicos, los profesores electrónicos, y les planteo el problema en mis términos, y ahí aprendí a comunicarme. Porque me dijeron, Luis, no te podemos ayudar. Porque no entendían que era eso de la frecuencia del movimiento y el movimiento ondulante y la apagulación. O sea, ellos... Hay un break, un momentico. Porque me parece interesante la forma como se ha hilado y como estos conversatorios, yo siempre los oriento a la parte gerencial. Tú has estado diciendo, por experiencia propia, cómo se hace un equipo de alto desempeño con lo que acaba de decir ahorita. Y ahorita estamos entrando en el punto de la creatividad y la comunicación. Exactamente. Porque la creatividad estaba con el diseño de las cunas y la elipse en la base de la cuna, pero la comunicación también es importante, porque si tú no logras transmitir tu mensaje, oye, te quedas con la idea. o sea... Exactamente. Mira, yo... yo... hablamos un día que yo divido los tiempos en recuerdos propios o leídos, acciones y deseos, lo que quiero que suceda mañana. O sea, el pasado son los recuerdos o la historia que estudiamos. ¿Por qué? ¿Por qué necesito tener un pasado y conocerlo? Porque ahí veo los éxitos y los errores y por qué se cometen. Entonces, el futuro no es previsible, pero yo puedo, aprovechando el pasado, ver cómo voy a hacer para dirigirme a donde yo quiero, a ese mundo. Bueno, esa... Ahí es cuando vamos a... Nosotros vamos a cerrar con ese tema y una reflexión tuya al respecto. Pero me quedó pendiente que no me lo puedo perder, es cómo lograste convencer a los profesores de electrónica para que te hicieran el... el aparato, porque ya mecánicamente estaba, digamos, armado, por decirlo de alguna manera, el... 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 el mecedor de sangre. Pero cuéntanos cómo hiciste con los profesores para la parte de comunicación. Ajá. Que ese es nuestro tercer punto, creatividad y comunicación. Ok. La parte de comunicación es la más importante de todas. Si yo te pido algo y tú me dices sí, yo no estoy comunicándome contigo, tú me dijiste sí. Dijiste sí por salir. Pensando en otra cosa y me dices que no... Exacto. No, 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 ha pasado, me ha pasado en cursos con gerentes de petróleo, que llega un gerente y le dice al capataz, haga tal cosa y yo, desde que se ve el capataz lo llamo y le digo, mire, ¿para dónde va? ¿Qué va a ser? A la otra. ¿No viste? No te oyó. No te oyó que sí. Había que arreglar una escalera y cambiar unos perros. El hombre entendió que él tenía que sacar la escalera y el ingeniero se puso a la mano de la cabeza, tú sacas esa y no lo pones nunca. Eso es que, perro por perro, uno, para que no se mueva, esa broma tiene siete metros de altura. ¿Cómo estás loco para sacar esa escalera? Bueno, eso pasa porque, ¿me entendió? Sí, sí, sí. Mira, la mejor manera, oigan, para hablar con el portugués es el abasto, oiga, abasto, con la señora de la farmacia, con tu mamá, con tu esposa, con tu hijo, es, tú le dices algo y antes de que te diga sí o te diga no, dile, mira, vale, yo me explico muy mal a veces, repítemelo con tus palabras lo que yo te digo. Eso te da tiempo a ti de recto, de recoger por decir lo que dijiste mal o de explicar mejor lo que él no entendió. Exactamente. Y ahí nunca hay conflicto, nunca hay conflicto y no tenemos sentimiento porque ahora sí él va a ser lo que yo quiero. O yo me equivoqué diciendo exactamente. eso es tan importante como la creatividad y es tan importante en el color. Hace falta eso para poder no, para poder formar grupos de diseño, hace falta comunicación. Y lo que me preguntaste es cómo resolví con los electrónicos. me metí un puñal de electrónica, un librito y entonces empecé y después llegué a plantear esto. Gianfranco Pasadiel, o sea, una profesora se llama. Gianfranco, tú me puedes generar una onda diente de sierra de tantos amperios con tal frecuencia. Una tontería. Eso es lo que yo te pedía yo no comprendo. Entonces, ahí aprendemos los diseñadores que si vamos a hablar con el traumatólogo tenemos que hablar de huesos como él. Con el ginecólogo de, mira, yo tuve una vez que hacer un tapón uterino para cirugía de cáncer del cuello del útero y tuve que ponerme un disfraz de médico y meterme en la operación con él. Y entonces veo cómo él corta y qué es lo que pasa y por qué se usa. Es un hueco recortado en donde hay que parar la hemorragia. Entonces, para eso, bueno, y terminamos inventando un taponcito que dependiendo del tamaño del útero que van a cortar se corta por un lado o por otro se pone y se mete con dos cúnticos de estructura y con éxito en cirugía de cáncer con el taponcito ese y lo hicimos en la hora entonces ¿qué hicimos? Tuvimos que hacer el cálculo del taponcito y tuvimos que ir a hablar con el de polímero para que nos dijera qué temperatura había que la masa del polímero elástico qué presión tenía que darle etcétera con el aspecto político tuve que estudiar la terminología del ginecólogo y después entonces bajarme a resolver el problema y con eso irme al taller a fabricar yo porque no había mecánicos como es este país hasta con el torno hacer los agujeritos de diferentes me hicimos con una pirámide hueca donde se me le corta el pincho por donde midió y le mete cuatro punticos de sutura eso frena el la hemorragia y a la semana y pico lo quitan y lo quitan eso era para cirugía de cáncer pero y nos hemos tenido que meter con cualquier cantidad de problemas y lo que nos damos cuenta es que los problemas son realmente sencillos están es mal explicado entonces te dicen unas cosas en terminología que tú tampoco entiendes y dices oye eso es muy difícil en lo que tú empiezas a hablar el idioma de ellos adiós por lo que quiero esta tontería yo tengo una caja llena de cilindro de bronce para inyección de polímeros ¿por qué? porque tuve que es un día polímeros porque los polímeros me sacaban las cuentas pero no no me hacían el diseño ¿qué tuve que hacer? bueno aprendí a sacar las cuentas de ellos pues llevarles mis cuentas para que me las corrieran y en el laboratorio hasta que por fin me monté en el laboratorio para modelos y productos y esto se ponía a los hijos de los abogados que nunca han visto un destornillador excelente excelente esa no es que de repente ya ves la señal extraña bueno está un poco pixelada pero bueno me imagino que es por el internet pero se te escucha bien que realmente es lo importante no bueno que me parece fabuloso eso que esta conversa que pareciera que no tiene nada que ver con comunicación tiene todo que ver con comunicación porque al final lo que lo que explicaste a un principio es la es lo que nos enseñan a nosotros de cuando se hacen conversaciones hay que parafrasear porque siempre entre la persona que le estás hablando y el que escucha está siempre hay una gran diferencia entonces esa se suprime con esa esa recomendación que tú estás diciendo mira yo hay un cuentico muy bueno yo hablando del código yo tengo un grupo multidisciplinario y pinto una P en la pizarra la que va después la O P digo tenemos un problema con P ok el ingeniero eléctricista dice potencia el ingeniero mecánico dice presión pero el químico dice potencia y el cubano dice prostituta ya le llamamos P buenísimo 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 muy bueno Luis ya pasamos de los sublimes a los profanos profanos si yo hablo seguro mira ya no quedan cinco minutos yo creo que aquí pudiéramos conversar de nuestro último punto que yo sé que tú en pocas palabras lo vas a decir que es cómo visualiza Luis Sabater el futuro bueno es lo que yo veo como presidente para el futuro y tengo una frase de Malcolm X que dice el pasaporte al futuro lo tienen las personas educadas o sea el futuro no existe para las personas sin educación y en este país el futuro es bien incierto porque el analfabetismo funcional que hay es extremante hay gente que dice analfabeto es el que no sabe leer hay gente que sabe leer pero no entiende lo que lee tú le das la frase completa y la lees pero le das una frase completa y no entiende ese sabe leer pero es analfabetismo funcional entonces hay que leer hay que escribir hay que hay que aprender y la educación el futuro se basa en educación si no hay educación no hay pasaporte no hay pasaporte definitivamente nos vamos a estar dominando siempre hemos estado este país es un país de corruptos dicen por ahí para poner el piste político ¿sabes quién es el primer presidente corrupto de Venezuela? se llamó José Antonio Páez ¿sabes por qué? porque fue el primer presidente el primer presidente que tuvo el país y fue el primer presidente corrupto lo agarraron en Nueva York con una maneta llena de dólares sí es así entonces no vale la pena eso se logra por la falta de educación y los regímenes duros ok el único loco que se dedicó a enseñar fue Francisco Franco pero lo que dice por eso es preferible me quedo con tu conclusión con respecto a que realmente el futuro le pertenece a las personas educadas y yo le agregaría algo que lo conversamos inclusive nosotros antes de hacer este conversatorio es el el hecho de que realmente el futuro lo haces tú con lo que estás haciendo en el presente no hay manera exactamente que sabiendo las cosas malas que pueden pasar dirige tus acciones hoy para tratar de llegar a donde tú deseas y que de alguna manera tú como diseñador tú como diseñador tú estás haciendo futuro todo el tiempo entonces ah por supuesto tú me diste la idea de poner algo más un teléfono con un tripo yo sabía que lo iba a hacer porque es parte de fíjate que al final hacemos una conexión de todo lo que hemos conversado y definitivamente el hecho de pensar en el futuro armar un equipo comunicarse y así tú estás haciendo futuro pues te pones a ver de verdad que la conclusión salió como solita ah mira aquí la profesora Marta de la Vega dice la profesora Marta de la Vega dice el futuro nos lo quieren romper ok bueno bueno Marga tú sabes que nosotros quedamos en que nuestros temas son gerenciales técnicos y de diseño pero estoy de acuerdo con lo que tú dices justamente y aquí está entre Néstor Ruiz también y todo lo que estamos haciendo el trabajo de voluntariado en nuestra Simón Bolívar es justamente porque estamos conscientes todos los que estamos aquí presentes que que el futuro depende de la educación y cuando nos conocimos y nos reencontramos y mañana de hecho voy a estar allá colaborando y los invito yo aproveché este programa aunque no es con con la intención de promocionar pero si vale la pena promocionar el trabajo de voluntariado que se está haciendo a través del chat una mano por la Simón que definitivamente va a ser un antes y un después porque estamos trabajando por el futuro que queremos bueno ¿qué me dices para cerrar Luis? así es mira ¿qué nos dices para cerrar? que ya ahora si estamos en los últimos minutos que fue no te imaginas como he disfrutado esta conversación ok eso eso lo hizo el presidente Figueres en el año 43 en Costa Rica abolió el ejército le dio su cheque a cada uno y lo dijo vaya a buscar a otro lado que agarró todo el proyecto todo el presupuesto de ese de los militares y se lo dio a educación y salud exacto hoy es el primer país de América exacto de toda América el primero tienen un suelto mínimo de 550 por Dios exactamente en qué país ¿por qué? porque tenía escuelas eran todas gratuitas y con profesores bien formados y en el pueblito más lejano de Costa Rica yo lo sé porque mis viejos se fueron a ir allá yo los visitaba tres veces al año quedaba loco y lo había la gente y el nivel de educación que tiene excelente esto que es el primer país de América latina del continente americano y eso es lo que necesitamos eso es una demostración perfecto aquí Ernesto dice excelente conversatorio que se repita así lo vamos a hacer Ernesto excelente de verdad Luis no te imaginas ya para ser coherente con nuestro compromiso del tiempo ya estamos terminando yo te estoy mira me siento súper honrado de que hayas aceptado la invitación este este conversatorio lo voy a pasar a a mi canal de YouTube y y bueno va a estar disponible porque la verdad es que lo que nos diste Luis fue una clase magistral de creatividad de comunicación de superar límites de salir de la zona de confort que muchas veces eso esas gringolas mentales que nos ponemos y y de verdad muy agradecido y bueno estamos comprometidos para visitar ayer la semana que viene pero eso sí eso es privilegio mío y bueno aquí pone pone Marta otra vez gracias Luis nuestro profesor genial gracias por las lecciones el presente y el futuro que deseamos así es profesora muy agradecido y honrado también que nos esté acompañando el día de hoy bueno hasta luego muy agradecido Luis de nuevo reitero mis gracias por acompañarnos y estamos en contacto ok hasta luego hablamos gracias gracias